¿Qué es el tratamiento quirúrgico? Ya creo que varios deben conocerlo, pero igual vamos a repasarlo. Antes de llegar a ese punto, vamos a un recuento histórico de cómo es que el melanoma viene siendo tratado por décadas en diferentes partes del mundo. ¿Y bajo qué premisas estas vienen siendo tratadas dependiendo de los estudios que han sido publicados en diferentes momentos? Por ejemplo, en el año 1980, gran parte de los cirujanos en varios lugares del mundo simplemente se abocaban a hacer resecciones selectivas. Entonces, por la década de los 90 empiezan a salir trabajos donde hacen algún tipo de estudios midiendo el tamaño de resección y si estos van a tener un impacto en la sobrevida. Estos pacientes, cuando son detectados clínicamente y patológicamente a través de una biopsia, pueden pasar a observarse, como pueden algunos continuar haciendo las gestiones ganglionares. El doctor Bortón hace un aporte muy grande en el año 92 cuando introduce en la reunión del SSO de ese año el mapeo linfático a través del ganglion sentinela. Entonces, tenemos tres tiempos importantes históricos en el tratamiento del melanoma desde el punto de vista quirúrgico que, como decía, en los años 80 solamente se hacían disesiones ganglionares electivas. Después de una resección del primario, por los 90, se agregan a tres últimos estudios solamente el observar porque se dieron cuenta que no va a haber compromiso metastásico. En tiempo precoz, ¿no? Entonces, pasan a la observación y si observaban que había compromiso clínico ganglionar, pasan a la disección electiva. En estos casos combinaban dos tendencias, ¿no? Y hoy en día el mapeo linfático a través del ganglion sentinela cobra más importancia porque nos permite hacer una estadificación más fina, por así decirlo, medir el pronóstico del paciente y poder iniciar terapias adyuvantes como radioterapia o quimioterapia y la inmunoterapia que hoy en día está también desarrollándose. ¿Qué ha pasado acá? En la línea del tiempo, esto es lo que más o menos puede estar ocurriendo con un paciente con melanoma. La cirugía, como pilar fundamental en el tratamiento del melanoma, ya con compromiso linfático regional o sin esta, tiene un tiempo de sobrevida libre de recurrencia hasta que el paciente manifiesta en un control o acude al médico y manifiesta que hay lesiones próximas al primer punto de resección e incluso comenta que tiene un bulto a nivel inguinal, ¿no? Entonces, este periodo, digamos, de interfase entre la cirugía y las recaídas, ¿no? Pueden, dependiendo del estadio clínico, inmediatamente ser asumidos por el oncólogo para tratamiento de quimioterapia o radioterapia. La enfermedad progresa, sigue avanzando, el curso natural de su propio estirpe biológico y podemos encontrar al paciente en un estadio ya metastásico cuando en un control que se hace evidenciamos lesiones a distancia, ¿no? En pulmón o en cerebro. Este vendría a ser el curso normal de la enfermedad, pero nosotros como área prestacional y puntualmente hablando en estas enfermedades como melanoma debemos intervenir en todo el proceso que involucra esta enfermedad ofreciendo cirugía curativa, ofreciendo cirugía paliativa, paliativa en este nivel y a este nivel dándole mayor sobrevida global al paciente y periodos libres de recurrencia. A ver, algo está pasando con esta... Entonces, decíamos, ¿no? Inicialmente la supervivencia iba a estar dada en función a la diseminación que en ese entonces se pensaba ordenada paso a paso por toda la cadena ganglionar y a realizarle su disesión ganglionar complementaria, ¿no? Pero conocemos hoy en día con estos trabajos que están saliendo, el que les estoy mostrando y cuándo de los cuatro, cuándo es que debemos de iniciar nosotros una disesión ganglionar. La disesión electiva ha venido por muchos años practicándose, por ejemplo, en la clínica Mayo. Veronesi, que es un cirujano italiano, también a nivel de extremidades, donde es la cirugía, la presentación más frecuente, Casinelli, y el grupo del Dr. Vals, que, digamos, hace un gran aporte en relación a la profundidad de la lesión. Bueno, una tumoración con grosor de 1 a 4 milímetros tendría que sí o sí ir a una disesión ganglionar. Pero en relación a la sobrevida que se les practica a estos pacientes con enfermedad a distancia regional, con compromiso regional, no varía su sobrevida. Entonces, es por eso que nosotros ahora estamos queriendo darle un poquito más de énfasis al estudio y al procedimiento de ganglion sentinela. ¿Qué pacientes deben ingresar a hacerse estudio? Hay criterios que ya se han establecido, principalmente el Breslo. El Breslo tiene que tener un grosor de más o menos 1 milímetro por encima para poder pensar en hacer un ganglion sentinela en pacientes que tienen compromiso adrenal no palpable. Si tendríamos nosotros un Breslo menos de 1, pero con la característica de ulceración, sí tendrían que ir a un ganglion sentinela. Entonces, en resumen, un índice mitótico, una ulceración, pacientes con clínica de regresión, antecedentes de biopsias mal realizadas por rasurado y las incongruencias clínicas. Tenemos una evidencia de una tumoración primaria, supongamos, en el pie, pero no tenemos ganglios comprometidos a nivel inguinal de la misma pierna en este caso. Y el patólogo nos informa que es un T1, entonces no hay congruencia clínica. Por lo tanto, pacientes tienen que tener sí o sí un ganglion sentinela como examen para iniciar el tratamiento posterior. Pacientes que vienen con lesiones en tránsito o recurrencia, pacientes que han sido operados y por encima de los 2 centímetros ya evidenciamos de la recesión primaria una lesión periférica o en tránsito. Deberían también ir a ganglion sentinela. Este cuadro resume cuál es el manejo en relación al melanoma y si el ganglion sentinela nos va a aportar realmente, nos va a marcar la pauta para poder realizar disección ganglionar o simplemente observar al paciente. Si tenemos ganglios clínicamente negativos, teóricamente el paciente no tiene compromiso metastásico regional, debería de irse a una recesión primaria y un mapeo linfático con ganglia sentinela. Ante la sospecha de que tengamos un Breslo más de un milímetro. Por ejemplo, si tenemos un melanoma, y estoy hablando de un melanoma en cualquier parte del cuerpo, si es palpable clínicamente, ya sea a nivel axilar, inguinal, a través de un BAF podemos nosotros evidenciar a través del BAF si es positivo, si hay compromiso regional o es negativo. Si es positivo, indudablemente va inmediatamente a linfanectomía o disección aglionar, y si es negativo, podríamos nosotros realizar el ganglion sentinela. Estamos obligados a hacerlo. Como sabemos nosotros, el BAF tiene un margen de sensibilidad y un margen también de especificidad. Cuando nosotros hablamos ya de un compromiso aglionar, hoy en día estamos con el avenimiento de la última reunión que se ha dado el año 2017. La JCC, como les expliqué en la anterior reunión, hablamos de compromiso macroscópico y microscópico. El macroscópico, evidentemente, son palpables, son los no ocultos. Y los microscópicos, según la última clasificación, son los melanomas metastásicos regionales ocultos. Aquí la linfanectomía es el tratamiento estándar. Y aquí estamos obligados a hacer el ganglion sentinela, bajo los parámetros que ya conversamos. Los cambios en relación a la última publicación de la JCC, solamente para recordar, ya lo vimos en la clase anterior, es en relación al T. El T va a involucrar el grosor de la profundidad de la lesión y estos van a, a su vez, decirnos si tenemos que hacerle un ganglion sentinela. Las lesiones a nivel ganglionares, ya dijimos, son microscópicos o macroscópicos. En los clínicamente ocultos, vendrían a ser los microscópicos, que si tenemos un T con compromiso de profundidad más de un milímetro, tendríamos que realizarle sí o sí un ganglion sentinela. ¿Y por qué es importante, y he venido repitiendo muchas veces, el saber en qué estadio clínico se encuentra el paciente? Por dos razones fundamentales. Número uno, vamos a medir de esta forma el pronóstico del paciente, vamos a medir su sobrevida global. Y segundo, vamos a estadificar mejor a nuestros pacientes a nivel institucional. Necesitamos estadística para saber, en un momento dado, qué tratamiento va a ser adecuado para el paciente. En el cuadro estamos observando cómo se comporta la sobrevida global del paciente en relación al compromiso de la carga tumoral, que va de 0.1 a 2 milímetros. La sobrevida global en estos pacientes va a un 96% en 10 años. Y si tenemos un compromiso que pasa, vamos yendo al extremo, de 1 a 2 milímetros de profundidad, va a disminuir notablemente la sobrevida global. Y si tenemos compromisos de más grosor, de 2 hasta 4 milímetros, fíjense cómo la sobrevida va a reducirse a menos, a casi un 50%. Entonces, ahí es el sitio donde yo siempre lo he comentado, debemos intervenir, ¿no? Hacer que el diagnóstico sea precoz para evitarnos que los pacientes lleguen a este nivel donde podemos ya, lamentablemente, ofrecer poco realmente desde el punto de vista quirúrgico, oncológico, en relación a la sobrevida. La sobrevida va a estar dada desde que el paciente llega a la institución, se le hace una biopsia y vemos realmente el compromiso a nivel del primario. Si esta tiene nuevamente un compromiso por encima de un milímetro y confirmamos por ganglion sentinela que hay compromiso regional, este 50% baja a un 30-35%. Entonces, junto a otros factores pronósticos, el paciente, lamentablemente, tiene ya un pronóstico no tan bueno. El doctor Morton, como decía, es el pionero en melanoma para lo que se refiere a ganglion sentinela. Él nos ha dejado un gran aporte en el sentido de que el ganglion sentinela es importante debido a la circulación linfática que no corresponde generalmente o no se espera, digamos, un compromiso del mismo primario. Estos pueden pasar de un relevo axilar a un relevo inguinal. Entonces, si nosotros tenemos un compromiso de pierna, principalmente tendríamos que evaluar la zona inguinal acerca de ganglion sentinela. Si el paciente tiene una lesión a nivel axilar palpable por un melanoma en el dorso y en la parte abdominal, entonces podría también estar en la región inguinal. Entonces, tendríamos que hacerle sí o sí un buen examen clínico, un ultrasonido, y si palpamos lesiones, tendríamos que realizar el ganglion sentinela también en esa zona. Con las imágenes, ¿no? Representa lo que acabo de mencionar, los saltos que hace esta enfermedad a nivel de los ánglios. Entonces, si tenemos nosotros una área con compromiso metastásico, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta. Observarlo, tendríamos que operarlo en el menor corto de plazo posible o iniciar terapia adyuvante. Sea radioterapia o terapia sistémica. Es una pregunta que no solo la hacemos aquí, en varios lugares están un poco discutiéndose este tratamiento, si debe ser inmediato o observar. Y de esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, el melanoma, como resumen, si es positivo, vamos a iniciar la disesión complementaria, ya sea por ganglion sentinela o clínicamente positivo o palpable, y daríamos este tratamiento sistémico y radioterapia adyuvante. Pero si es negativo, como ya decía, va a pasar a observación. O sea, me refiero al ganglion sentinela, ¿no? Perdón, al ganglion comprometido. Si tenemos una extremidad o un brazo que cuente, que esté comprometido con el primario, estamos obligados a hacerle ganglion sentinela dependiendo de la patología, ¿no? De su preslo. Si es positivo, inmediatamente realizamos la disesión ganglional y si es negativo, la observación. ¿Y la observación por qué? Por los trabajos que están realizándose y han sido publicados recientemente. Esto es más de lo que acabo de mencionar. Si nosotros estamos frente a un paciente que tiene un compromiso ganglionar positivo, según este estudio, la curva va a decrecer, ¿no? Y la sobrevida va a ser más corta en relación a la supervivencia. Si encontramos un ángulo negativo, la supervivencia va a ser mayor, ¿no? Tenemos una P de 0.0001. Entonces, nosotros tenemos, digamos, estadísticas de afuera, ¿no? Lamentablemente, por eso es que es importante estas reuniones, no tenemos una estadística local como centro de referencia. La disesión ganglionar va a depender, fíjese, la mortalidad y la morbilidad y la metástasis que puede tener un paciente si no se hace un galo sentinela en un momento oportuno. Un galo sentinela positivo, definitivamente, se le va a hacer una disesión ganglionar, ¿no? En lesiones que se encuentran palpables, incluso en tránsito. Y nos vamos a la otra parte, ¿no? Si es negativo, vemos que la enfermedad a distancia va a ser menor, va a cortarse y las lesiones en tránsito hasta se pueden controlar. Bueno, definitivamente, hablar del melanoma en nuestra región es hablar del melanoma acral, ¿no? Los estudios que están, que encontramos otros, más tienden a hablar del tratamiento del nodular, del extensión radial, de los léntigos malignos, ¿no? Entonces, en relación al acral, fíjense, el compromiso en relación al número de estudios que se han realizado de pacientes es más agresivo, ¿por qué? Porque estamos dándonos cuenta que la ulceración es más presente en los acrales, el número de ganglios también está por encima de los nodulares superficiales, y los ganglios positivos ante un ganglio sentinela también son mayores. Por lo tanto, en este estudio demuestra que tiene una P que diferencia, que se diferencia al resto de subtipos de melanoma. Por lo tanto, digamos, el 100% que acuden a nuestros hospitales pacientes que vienen con melanoma acral y melanoma anular, los encontramos ya con las características que acabo de mencionar. Por lo tanto, el pronóstico de estos pacientes también es más sobrio, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace mucho énfasis en el ganglio sentinela? Porque el objetivo que tiene este es estadificar bien al paciente y poder tomar la decisión inmediata de si se le hace o no se le hace decisión de melanoma o inmediatamente pasa a lo que es terapia adyuvante. Si tenemos nosotros el tumor, el primario, y realizamos el ganglio sentinela, el 80% de que ocurra un ganglio sentinela ante el examen con radiosótopos y toda la preparación que se hace, si es positivo, vamos a poder nosotros estadificar al paciente en un estadio clínico 3. Entonces, por lo tanto, hacemos la lectura a nivel del informe patológico y si tenemos una carga tumoral por debajo de los 2 milímetros, este paciente podría pasar a observación y recibir terapia adyuvante. Entonces, hay un porcentaje mínimo de compromisos de otros ganglios que puedan estar, digamos, dándonos un falso negativo. Pero la ventaja de ganglio sentinela con radiosótopos es que podemos nosotros encontrar este 80% que nos va a permitir a nosotros tomar la decisión de realizarle o no la decisión del ganglio dar. Ok, entonces, esta tabla un poco explica lo que acaba de mencionar, ¿no? Si nosotros encontramos una carga tumoral por debajo de un milímetro, la sobrevida global de este paciente va a ser mayor. Si encontramos un diámetro de más de 3 milímetros, la sobrevida global va a estar por debajo del 0.4, ¿no? Entonces, este estudio con una buena cantidad de personas que han sido estudiados tiene una significancia estadística muy buena, de 0.004. Entonces, el estudio que hace mención a este tipo de conductas, si observamos o realizamos disección del glenar, aporta mucho en el sentido de que vamos a disminuirle la morbilidad al paciente cuando tiene una carga tumoral de menos de 2 milímetros. Estamos hablando de disminución de infección de heridas, estamos hablando de posibilidad de necrosis, de daño vascular y de un nifedema que va a no permitir al paciente realizar sus actividades y va a ser una secuela con la que va a agarrar. Entonces, este es el estudio que habla sobre el aporte del ganglio de sentinela. Es un estudio con una población bastante grande, ¿no? Y nos pone en la mesa la situación de si hacerle ganglio de sentinela cuando hay un ganglio positivo menos de 2 milímetros o hacer un ganglio de sentinela y no realizarle la disección del glenar si tenemos un ganglio positivo menos de 2 milímetros. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene un ganglio que sentinela positivo por encima de los 2 milímetros la sobrevida global puede variar en relación a la conducta quirúrgica. Entonces, este cuadro muestra que la relación entre la observación y la disección no está, digamos, bien representada porque va a depender de la carga tumoral. Si la carga tumoral es baja, como en este caso perdón, si la carga tumoral es alta en este caso la sobrevida no va a modificarse y tenemos un paciente con posibilidad de que no tenga secuelas a nivel de la extremidad. Este trabajo también es un trabajo alemán que habla de lo mismo. Y entonces, como resumen, ¿para qué nos permite este estudio en relación a la conducta quirúrgica? El estadiaje es importante nos va a permitir saber si estamos frente a una metástasis regional de encontrar nosotros un ganglio de sentinela positivo vamos a poder realizar un control local de la enfermedad realizándole la difendiatomía siempre y cuando tengamos una carga tumoral por encima de los 2 milímetros. Pero la pregunta es, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que tiene un ganglio de sentinela positivo mayor 2 milímetros conociendo el sistema en el que nos manejamos el pobre seguimiento que tienen estos pacientes una referencia, digamos, muy prolongada y el paciente va a venir a nosotros con un ya compromiso de anglionar entonces, ¿cuál sería la conducta en nuestra realidad, no? ¿Realizarle la decisión de anglionar o solamente observarlo, no? El riesgo aquí, beneficio, creo que va a tener que ser evaluado, no? Si mi beneficio es mayor observándolo entonces, con un paciente que va a entender su proceso va a entender, va a comprender cuál es la evolución natural de su enfermedad va a tener un control cercano estamos, digamos, ofreciéndole un control de rayos X una ecografía, etcétera, etcétera entonces, ¿el paciente va a tener acceso a ese tipo de evaluaciones? Yo creo que podríamos observarlo pero si tenemos un paciente que viene de provincia que no es consciente de la enfermedad como lo vemos casi a diario y lamentablemente no tiene acceso a una capacidad de seguimiento con exámenes entonces, probablemente la conducta sea la quirúrgica Este estudio grande que acabamos de mostrar nos da una pauta para poder seguir si la tomamos o no va a depender de la realidad del sistema de referencia del propio paciente y nosotros tendríamos que también hacer un trabajo coordinado con los oncólogos, los dermatólogos y los radioncólogos como decía el impacto de la disección ganglionar en pacientes con un compromiso de carga tumoral por debajo de los milímetros sometidos a una disección complementaria de ganglionar tiene esta barra lo representa tiene una morbilidad muy alta del 20% comparado a pacientes que con esa característica de carga tumoral por debajo de los milímetros que solo se observan no tendrían digamos este compromiso en su morbilidad las guías de las NSSN más o menos también nos dicen que hay que tomar en relación al estadio clínico y el manejo quirúrgico en relación a los márgenes ya para entrar al tratamiento del primario tiene como objetivo evitar la recurrencia local siempre y cuando nosotros apelemos a los márgenes ya establecidos en relación a la profundidad y grosor de la en este caso del melanoma si preservamos o no preservamos la función vemos la parte cosmética yo creo que es lo que menos nos debe interesar frente a un cáncer tan agresivo como el melanoma toda decisión incompleta por supuesto nos lleva a la posibilidad de realizarle una nueva ampliación de los márgenes si hay persistencia de la enfermedad localmente o la recurrencia también los márgenes que corresponde que le corresponde al cirujano ha sido también estudiado por mucho tiempo inicialmente se hacían recepciones hasta mutilantes de más de 4 o 5 centímetros y los estudios han demostrado que no hay que ser tan agresivos tampoco vamos a tener puntos de corte en relación al compromiso de profundidad del grosor del melanoma esos grupos que han estudiado al melanoma en relación a la recepción quirúrgica y que más resultados ha tenido y menos posibilidad de recurrencia local y siempre se han estado comparando si sacamos 2 centímetros versus 3 centímetros 2 centímetros versus 4 centímetros y nos quedamos finalmente con un consenso que sea importante que los cirujanos tengamos en cuenta y nuevamente si tenemos una buena evaluación patológica tenemos la seguridad de que podemos hacer un buen procedimiento para llegar al objetivo quirúrgico que es este caso el control local de la enfermedad nos vemos casi a diario con problemas justamente de la lectura de patología donde nos informan a veces que estamos frente a un incito pero lamentablemente no vemos eso macrocópicamente entonces volvemos a hacer revisiones de láminas nos reunimos con las otras partes del equipo multidisciplinario tenemos pacientes que acuden ya con una biopsia de fuera particular volvemos a revisar la lámina cuando no nos convence volvemos a hacer nuevamente otra biopsia pero finalmente tenemos el compromiso del grosor que nos va a marcar el diámetro tridimensional de la recepción si tenemos un incito va a depender de la ubicación de darle un margen de 0.5 a un centímetro siempre va a ir en función de la ubicación atómica en cara por ejemplo cabeza y cuello tenemos una realidad distinta en otros lados no lo he visto hacen cirugía de Mohr pero yo creo que en cabeza y cuello el melanoma tiene que ser tratado también con márgenes como lo dicta la NSCN menos de un milímetro de profundidad de 1 tenemos que darle un centímetro de margen tridimensionalmente en relación a la parte radial y vertical cuando tenemos un compromiso de 1 a 2 milímetros estamos hablando ya de 1 a 2 centímetros de decisión de recepción del tumor primario y si tenemos de 2 a 4 igual no se modifican ya los estudios lo están demostrando que no hay recurrencia mayor no hay metástasis cuando ya está establecido por consenso el diámetro de recepción y si tenemos un compromiso de más de 4 milímetros ya sabemos que tenemos que darle hasta 2 centímetros de margen le doy 4 centímetros por tener 4 milímetros no ha variado absolutamente nada entonces ya está establecido los márgenes que tenemos que darle tanto a nivel horizontal como en profundidad ahora si nos encontramos en la parte profunda de una zona vascular ¿qué hacemos? si nos encontramos en una zona profunda con el hueso ¿qué hacemos? o con un herve entonces eso ya es otro tema ya de análisis discusión si queremos ser realmente radicales con este tumor debemos respetar estos márgenes que ya se han establecido este es el caso por ejemplo de una paciente que llevó al piso a otro servicio y es lo que justamente no queremos que ocurra o no queremos que se refiera un paciente que ya viene con una lesión bastante grande miren por las imágenes no he traído la axial pero yo creo que esta imagen representa lo agresivo que ha sido este tumor con esta paciente una paciente con un problema de fondo de vitiligo que justamente son las personas que no logramos encontrar el primario lo diagnosticamos con melanoma metastásico regional de origen primario oculto que se encuentra bajo este grupo de pacientes con vitiligo donde generalmente regresionan los primarios en estas cirugías no hay mucho que hacer porque esta paciente tenía como ustedes ven ya una tumoración sangrante ulcerante con defusión pleural con óvulos a nivel de la pleura que probablemente sean metástasis del melanoma tenemos nosotros que hacer acá una cirugía paliativa resecar el tubo primario porque antes de que ingrese a nuestro servicio se encontraba un servicio de medicina con una sepsis generalizada y controlada esta pasa a nuestro piso y la operamos al señor y que pasa cuando tenemos los pacientes con melanomas ya en tránsito son hoy en día considerados este dentro del estadiaje último como un estadiaje clínico 3 bueno hay muchas formas de tratar esto la más radical es la amputación pero si tenemos un paciente que ya tiene ya una enfermedad a más distancia entonces estamos frente también a una disyuntiva si lo amputamos le agregamos un problema mayor o iniciamos una primera o segunda línea de tratamiento oncológico sistémico en este caso lamentablemente el paciente en ambas caras se encuentra comprometido y fue a una amputación pero que podemos ofrecer a este paciente si tuviéramos más capacidad de ofrecer de algo por la tecnología podríamos usar terapia local como el TV que es una vacuna el interés vigilado la ablación local tenemos también no en este caso sino en lesiones por debajo digamos de los dos lesiones en tránsito con ganos comprometidos colocar algunas sustancias para poder tópicamente disminuir y que éstas se controlen y no sangren el tratamiento sistémico va a ser uno de los pilares también tenemos la posibilidad de hacerle perfusión en la extremidad que no lo hacemos todavía en la institución pronto este es uno de los objetivos realizarle perfusión aislada metfalán interferón y salvar la extremidad antes de apuntarla entonces una recurrencia local ¿qué hacemos? los márgenes van a ser los mismos a una lesión del primario yo creo que va a depender nuevamente de la ubicación de la tumoración de la ubicación de la recurrencia y este si es posible hay que ampliar los márgenes para evitar lo que hemos visto hace un momento en la imagen cuando esto se presenta como en toda recurrencia el pronóstico va a ser más pobre la supervivencia va a bajar de 9 a 5% en los 5 a 10 años y la posibilidad de que haga metástasis en tránsito es mayor también tenemos nosotros en el hospital la posibilidad de darle a estos pacientes que han sido previamente estudiados por todo el equipo la posibilidad de darle inmunoterapia la inmunoterapia es una opción hoy en día para solamente pacientes con estallido 3 hacia arriba el tratamiento sistémico va desde la terapia dirigida por melanomas con mutaciones usamos inmunoterapia pacientes con BRAF mutado con ARRAS mutado tenemos que confirmar si la lesión está a nivel pulmonar o cerebral y podrían entrar al grupo de pacientes tratados con inmunoterapia este tema lo va a desarrollar más ampliamente la doctora que va a continuar hemos invitado en la próxima sesión la radioterapia es también controversial en relación a si damos o no damos o ayuda o es pobre realmente el beneficio con estos pacientes la radioterapia ayudante en melanoma si ha producido este ha beneficiado a nivel local un 60% o un poco menos en histología desmoplásicas en acrales no tenemos ese dato pero este vemos que en algunos casos faltan estudios locales para poder determinar si benefició o no benefició a nivel este ah bueno y vamos a tener también no solo la cosa buena lo positivo sino también va a haber mucha toxicidad a nivel gastrointestinal y a nivel de piel y la la radioterapia a nivel ayudante en la zona ganglionar se puede usar si la están usando hay un porcentaje de reducción del compromiso ganglionar pero va a conllevar también a ser este grandes problemas de linf de problemas a nivel linfático de la extremidad que se encuentra comprometida la radiodermatitis también es un problema muy frecuente y lo que si yo he visto he podido ver en otras partes es la radioterapia en lesiones metastásicas pulmonares y cerebrales el efecto ascopal que vendría a ser la relación del tumor a nivel pulmonar o cerebral hay condiciones para poder realizarlo tiene que ser un ódulo o una lesión metastásica y que en lo mejor de los casos mira menos de 5 centímetros poder iniciarle inmunoterapia más radioterapia para poder generar un beneficio a nivel de toda la extensión no solamente de la lesión metastásica sino todo su entorno y han habido buenos resultados en relación a incluso la desaparición de los tumores metastásicos muy bien yo creo que hablar de melanoma es muy extenso porque es una enfermedad a pesar que es no muy frecuente en el mundo pero ha avanzado mucho en relación al estudio inmunológico el tratamiento siempre va a ser controversial en relación a si hacemos disección anglionar nos han demostrado hace poco con un estudio que se ha presentado que la observación puede ser muy importante en función a la carga del tumor a nivel anglionar hay que fijarse mucho en relación a la realidad nuestra si que realmente tenemos un compromiso anglionar palpable o un anglionar positivo podríamos establecer un tratamiento más radical para evitar que la enfermedad vaya más este sitio de distantes no